Arminda Berasturi fue una psicoanalista argentina, pionera del psicoanálisis de niños y adolescentes. Conocida afectuosamente como La Negra, su biografía está ligada a la historia del psicoanálisis de niños en la Argentina y en Latinoamérica. Comenzó de manera autodidacta y más tarde presentó diferencias tanto con Freud como con Anna Freud y Melanie Klein. En su obra, Totalmente Original para su Tiempo, se destacan, Trastornos emocionales en los niños relacionados con la dentición, la marcha y el lenguaje en relación con la posición depresiva y la fase genital previa. La importancia de la organización genital en la iniciación del complejo de Edipo Temprano, ambos editados en Aportaciones al Psicoanálisis de Niños, 1971. Arminda Berasturi Fernández nació el 29 de abril de 1907 en Buenos Aires, hija de Pedro Berasturi Rivero, 1867-1935, y Arminda Emilia Fernández Arguelles, 1868-1960, creció en el seno de una familia de intelectuales. Fue hermana del abogado y juez Pedro Berasturi, 1905-2001, el psicoanalista Federico Berasturi, 1907-1986, y del diplomático Marcelo Berasturi, 1909-1975, padre del artista Gabriel Berasturi. Fue además sobrina paterna del médico Maximiliano Berasturi, y nieta materna del escritor Francisco Fernández, 1841-1922. Se recibió de maestra y de profesor en Ciencias de la Educación, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde fue docente en la Cátedra de Psicología de la Niñez y de la Adolescencia. En 1937 se casa con el psiquiatra Enrique Pichón Riviere quien, con Ángel Garma, será socio fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, en 1942. Integrante del grupo que creó las bases del psicoanálisis en el país junto a María Langer, Alberto Tallaferro, Luis Agambier Álvarez de Toledo, Luis de Arnaldo Raskowski, Eduardo Krav, Celes Ernesto Cárcamo, Simón y Matilde Wenzelblad y su hermano el eminente embriólogo y grafólogo Federico Berasturi, entre otros. Influenciada por el trabajo sobre psicoanálisis infantil de Anna Freud, fue pionera en los métodos de Sophie Morgenstern y en traducir al castellano y luego en mantener correspondencia con la célebre Melanie Klein. A Berasturi llegó a ser vista como una embajadora de Klein en América Latina. La APA instituye en 1973 el premio Arminda Berasturi al mejor trabajo sobre psicoanálisis con niños y barra o adolescentes. También se funda el Instituto de Psicosomática Psicoanalítica Arminda Berasturi en Perú, Italia, en 1998 y se denomina con su nombre la Escuela de Educación Especial, así como cada jornada anual del Departamento de Niños y Adolescentes Arminda Berasturi, celebrada por la Asociación Psicoanalítica Argentina. Gracias por ver el video.